Y creo que esa es una trampa muy terrible y muy triste de quedarnos enfrascados en una negatividad en un constante sentimiento de que esto no es suficiente para ser feliz, para sentirme bien por ende cuando alcance eso, que es una ilusión, ahí voy a ser feliz pero obviamente nunca lo vamos a alcanzar y mientras tanto, se nos va yendo la vida Good, good, good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos a regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes Bienvenidos específicamente a otro viernes inspirado que es cuando tocamos, conversamos, hablamos de todos los temas de inspiración, valga la redundancia cómo disfrutar más la vida y ser más felices Voy a golpear mi cuadro, ¿cierto? Siempre se me cae la utilería aquí Cosas de... gaje de oficio Hace un tiempo encontré en Pinterest un pin una infografía que me encantó, me inspiró mucho porque hablaba de las 7 formas que muchas veces la negatividad entra en nuestra vida La negatividad para mí es un poco como una epidemia mundial Tendemos a enfocarnos mucho en lo negativo, en quejarnos y si se fijan las conversaciones entre las personas tienden a estar solo en eso Basándome entonces en esta infografía voy a ir por cada uno de los puntos analizando cómo es que esto entra en nuestra vida y cómo podemos controlarlo porque mientras sigamos enfrascados en la negatividad es muy difícil que nuestra vida cambie y que nos sintamos mejor con nosotros mismos porque para que eso pase para que nosotros realmente podamos sentirnos bien y las cosas fluyan en nuestra vida tenemos que aprender a enfocarnos en lo positivo Así que sin más preámbulos, empecemos Como número 1 y uno del que soy terriblemente culpable es el perfeccionismo Yo creo que acá hay algo súper peligroso porque muchas veces se piensa que el perfeccionismo es algo bueno y a pesar de que tiene sus cosas buenas porque por ejemplo te motiva a trabajar duro a tratar de que las cosas salgan lo mejor posible tiene un lado negativo que a mí parecer es bastante superior porque el perfeccionismo también es paralizante te hace sentir, yo creo, dos cosas en particular una es que como no es suficientemente bueno para qué me molesto en hacerlo para qué me molesto en intentarlo o en tratar lo más mínimo por el otro lado es una constante sensación de que no soy lo suficientemente bueno o buena porque el perfeccionismo no existe la perfección, digamos la perfección no existe eso es una ilusión pero si seguimos enfocados en ella o sea, si creemos de corazón que de alguna forma podemos alcanzar ese perfeccionismo esa perfección, perdón a pesar de que no existe vivimos en una constante desilusión constante desilusión con nosotros mismos con nuestra vida con las cosas que tenemos con las cosas que hacemos nada es suficiente y creo que esa es una trampa muy terrible y muy triste de quedarnos enfrascados en una negatividad en un constante sentimiento de que esto no es suficiente para ser feliz para sentirme bien por ende cuando alcance eso que es una ilusión ahí voy a ser feliz pero obviamente nunca lo vamos a alcanzar y mientras tanto se nos va yendo la vida para mí la forma de lidiar con este perfeccionismo ha sido practicar a detenerme si es que yo lo hubiese hecho caso a mi perfeccionismo no habría subido ni la mitad de los videos que hay en este canal porque la voz perfeccionista me decía no, esto está mal filmado no eres muy buena editando sí hay muchas cosas que sin duda puedo mejorar cosas que he ido aprendiendo pero si hubiese dejado que ese perfeccionismo me detuviera no habría subido nada pero ha sido un trabajo difícil y constante de identificar esa voz perfeccionista cuando me empieza a hablar y decirle no voy a hacer lo mejor posible y eso es suficiente y es suficiente mi vida ahora como es es suficiente mi trabajo ahora como es y es digno de celebración y de sentirme bien ahora como número dos son las quejas wow este es un tema muy muy grande y es muy curioso porque cuando uno empieza a tomar conciencia de las quejas te empiezas a pillar a ti mismo hablando o pensando quejas como también empiezas a escuchar al resto de forma muy distinta porque cuando uno está metido en la vorágine del día diario y no te preguntas las cosas y simplemente respondes a las conversaciones que te entablan otras personas no te das cuenta que caes normalmente en la queja la queja es centrarnos en lo negativo es buscar aquello negativo para quejarnos me dan mucha risa las quejas del clima o hace mucho frío o hace mucho calor o tengo mucho sueño o tengo hambre o que el gobierno esto o que el virus esto o que la pandemia esto y sí es cierto principalmente este 2020 nos ha dado hartas razones que es terrible para quejarnos pero el problema con quejarnos es que quedamos siempre en una frecuencia mala mientras yo más me quejo más atraigo a mi vida más cosas para quejarme solo para poder decir ven que tenía razón pero yo no quiero tener razón con las quejas quiero elegir celebrar y agradecer aquello que tengo aquello maravilloso estoy viva estoy sana tengo un techo sobre mi cabeza tengo agua tengo comida tuve la posibilidad recién de ir a Disney o sea qué fortuna me gusta quién soy cada vez me siento más cómoda con quién soy con mi cuerpo tengo una familia que adoro hay tantas cosas que celebrar la próxima vez que se pillen a ustedes mismos o que se encuentren en una conversación de queja traten de volcarlo cuando están con ustedes mismos quizás es un poco más sencillo simplemente busquen aquello para agradecer cambiar de la queja a la gratitud es mágico y cuando están en la conversación con otra persona simplemente traten de desviar la atención oye no sabes lo que me pasó me encontré con una amiga estoy leyendo un libro tan bueno vi una película en Netflix que te recomiendo se trata de esto de esto de esto y tratas de cambiar la energía lo bueno con la energía es que siempre ley de atracción atrae lo mismo entonces si tú logras elevar esa frecuencia más en esa misma frecuencia va a llegar a la conversación que estás teniendo con esa persona un poco quejumbrosa muchas veces las personas están tan encerradas en un ciclo de queja que a pesar de que tú trates de cambiarles el tema van a volver a la queja eso me ha pasado muchas muchas veces y ahí es al final decisión de uno de cuando alejarse porque simplemente no te hace bien en la vida no porque alguien se necesite quejar tú tienes que escucharlo sin ponerle ningún tope ningún pare como número 3 de estas formas de creatividad de creatividad de negatividad tenemos la preocupación uff esto también me cuesta mucho obviamente la preocupación al menos para mí está muy ligado a lo que es la ansiedad mi ansiedad se dispara cuando simplemente viajo hacia el futuro y pensar en como todas las cosas que pueden salir mal el problema con preocuparnos o la verdadera trampa del preocuparnos es que lo único que hacemos es crearnos los escenarios imaginarios los resultados que no queremos porque la preocupación es ¿qué pasa si me va mal en el examen? ¿qué pasa si el resultado del examen médico es negativo? ¿qué pasa si pierdo a un ser querido? ¿qué pasa si no consigo trabajo? ¿qué pasa si se me acaba el dinero? etcétera etcétera me voy ahora que es mi momento de poder ahora me voy a un futuro imaginario negativo y el peligro con esto es que si estoy enfocado en lo negativo es bastante probable que atraiga aquello negativo solamente para decir ¿vieron que tenía razón? si somos lo suficientemente valientes de detenernos en ese momento de preocupación y decir nadie me puede asegurar nada en esta vida nada es seguro ¿por qué no pensar en que algo puede salir bien? ¿por qué no confiar en la vida? confío que todo en mi vida se está desenvolviendo de la mejor forma para mí confío en que las cosas buenas vienen a mi vida confío en que estoy siendo guiado para que mi vida esté lleno de alegría de goce y de abundancia ¿no se siente eso muchísimo mejor? como número 4 de negatividad son los juicios hacia uno mismo y hacia otros esto a mí yo creo que es como el tema que más me cuesta entender por supuesto que todos somos juiciosos y tenemos prejuicios de ciertas personas de ciertas situaciones pero en general no es algo que yo tenga tanto y me hace mucho ruido cuando escucho a otras personas enjuiciar a otros y hablar mal de otros tanto que nos enfocamos en categorizar a las personas en categorizar sus pensamientos ay es que yo nunca haría eso o yo nunca diría eso somos distintos nadie va a reaccionar de la misma forma que tú no pensamos igual tenemos otras prioridades otros gustos otras pasiones y eso es maravilloso pero al final del día somos todos seres humanos que queremos ser felices y evitar el sufrimiento creo que ponerse los anteojos del juicio nos limita tanto a la vida nos limita a ser amigos de personas que quizás nunca habríamos pensado que seríamos amigos de aprender cosas de personas que de haber puesto el juicio primero no podríamos haber aprendido eso es tan sano y tan lindo el acercarse a una persona como otro ser humano sin los prejuicios en frente y averiguar quién es esta persona antes de saltar a conclusiones como número 5 es asumir siempre lo peor esto por supuesto que va de la mano con la preocupación es preocupación llevada al extremo de siempre imaginarnos ese peor escenario siempre irnos al extremo que es algo que yo he vivido mucho y con lo que sigo trabajando es que es muy cansador porque uno salta desde el hoy ahora hasta el infierno no lo peor de lo peor y una vez un psiquiatra me dijo piensa en lo mejor que puede pasar y en lo peor que puede pasar y lo más probable es que lo que suceda está esté en el medio de las dos cosas y eso me pareció tan bien me dio como mucha paz ¿por qué? porque cuando uno tiende a pensar en el peor escenario el que alguien te diga no, pero piensa en lo mejor que puede pasar lo más probable es que uno no se pueda convencer de que eso mejor va a pasar porque estás enfrascado acá entonces cuando te dices ok, voy a conseguir ese trabajo a pesar de que dices no, no lo voy a conseguir no voy a conseguir trabajo nunca voy a conseguir ese trabajo no te lo crees y ahí la frecuencia es choca en sí misma en cambio si te relajas y dices ok si no consigo este trabajo conseguiré otro ya llegará una oportunidad para mí confío en que viene el trabajo que es mejor para mí confío en que estoy siendo guiado y otras afirmaciones así es mucho más poderoso más que tratar de cambiar de extremo negativo a extremo positivo trata de caminar por acá al medio y así te vas a calmar mucho más y le vas a dar espacio a una frecuencia más positiva número 6 es dudar de ti mismo este también es muy difícil cuántas veces ustedes se hablan mal a sí mismo que no haces las cosas bien que no eres lo suficientemente bueno que no eres lo suficientemente bonito inteligente buen amigo buen hijo esas dudas que nos ponemos en nosotros mismos son súper dañinas y la forma en combatir esto no es complacer al resto no es hacer algo maravilloso para que te digan que eres una excelente pareja hermana hija etc sino que es amarte tú creo que esta es la herramienta de la vida que es el amor propio que es poder decir tú puedes hacer esto lo estás haciendo bien sigue adelante y cuando hayan errores y cuando hayan fracasos y cosas que no salen tan bien tener el amor suficiente de decirte tranquila lo intentamos lo intentaste sigamos adelante vamos con quizás otra idea o con otro ángulo es tener compasión con uno es tratarte con cariño es darte lo que tu cuerpo y tu alma necesitan darte el descanso necesario la alimentación adecuada desde ese amor desde esas palabras de amor que nos decimos a nosotros mismos nuestra vida cambia en un vuelco gigantesco y con esa frecuencia también estamos aportando al mundo y por último como número 7 es tratar de controlarlo todo yo tiendo bastante al control pero he ido aprendiendo que cuando confío en la vida confío que estoy siendo guiada y que las cosas se están desenvolviendo para mi mayor bienestar vivo la vida con mucha más paz con mucha más calma y también con mucha más alegría disfruto más las cosas del día a día es imposible controlarlo todo creo que a veces nos tratan de convencer o muchos tenemos la idea de que podemos efectivamente controlarlo todo pero no la vida es un verdadero misterio y uno solo la puede entender me encanta esta cita de que la vida solo tiene sentido cuando la miras hacia atrás porque cuando estás viviendo las cosas es muy difícil entender por qué está pasando esto por qué tengo que vivir esta tristeza por qué tengo que superar este trauma pero a medida que uno avanza y después se da vuelta y mira hacia atrás te das cuenta de que necesitabas esa pena para crecer necesitabas ese trauma para conocerte a ti mismo para perdonarte entonces dejar que la vida fluya en vez de tratar de controlarla yo he descubierto que es algo que hace que da enormes beneficios para tu felicidad espero que les haya gustado este video de las 7 7 formas de negatividad cuáles son y cómo podemos lidiar con ellas cuéntenme cuál de estas les resulta más desafiante y qué cosas han ido aprendiendo para poder ir superándola si les gustó recuerden sus me gusta sus suscripciones les mando un abrazo gigante recuerden con las suscripciones también activar la campanita porque así reciben una notificación cada vez que subo nuevo video les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto en otro viernes inspirado chao chau Gracias por ver el video.